Ranchos y llanos, kioscos, cantinas y pueblos, barrio mariachi y hallazgos sonoros. Esto es En el Rincón de una Cabina. Yo soy Cornelio García y les invito a la próxima ronda. Bienvenidos. Estoy en el rincón de una cabina. Carabinas treinta a treinta que los rebeldes portaban y decían los maderistas que con ellas no mataban. Carabinas treinta a treinta que los rebeldes portaban y decían los maderistas que con ellas no mataban. En mi treinta a treinta me voy a marchar entre esas las pilas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy por los habitantes de nuestra nación. ¡Sí, señor! ¡Arriba el norte! ¡Viva Francisco Villa! ¡Viva la revolución! ¡Ja, ja! ¡Viva Francisco Villa! Gritaba Francisco Villa, donde te hayas argumento porque no sales al frente, tú que nunca tienes miedo. Gritaba Francisco Villa, donde te hayas argumento Porque no sales al frente, aunque nunca tienes miedo Con mi treinta a treinta me voy a marchar, engros a las pilas de la rebelión Si mi sangre piden, mi sangre les doy, a los habitantes de nuestra nación Ya nos vamos pa' Chihuahua, ya se va tu negro santo Si me quebra alguna bala, ve a llorarme al campo santo Ya nos vamos pa' Chihuahua, ya se va tu negro santo Si me quebra alguna bala, ve a llorarme al campo santo Con mi treinta a treinta me voy a marchar, engros a las pilas de la rebelión Si mi sangre piden, mi sangre les doy, a los habitantes de nuestra nación Buenas tardes queridos amigos, si me oyen raro de la voz, bueno pues es que me resfrié Recién bañaditos y luego con agua caliente no vayan a abrir ventanas O si van, pónganse una bata o algo, a veces la desesperación Ahí voy yo como Adán, no hombre pues miren caí en cama Pero aquí Perla Padilla siempre es mi brazo derecho Me trajo seis doctores, una enfermera y miren, ya voy mejorcito Bueno pues que les parece con lo que iniciamos Perla buenas tardes Buenas tardes maestro Pues esta canción Voy a presentar también a Pelayo Sí Y Fabián Pelayo en los controles de audio Y Perla aquí en la producción Y nos va a leer algo, ¿verdad? Pues lo de la carabina treinta a treinta Que la escuchamos interpretados por Francisco el Charro Habitia Y es de la autoría del señor Genaro Núñez Ah bien, pues será Genaro Núñez Genaro Núñez Lo interpretó, no lo interpretaron La escribió Bueno está bien, pero la interpretó el Charro Habitia Sí Sí, está bien Y nos va a leer lo que dijo Francisco Indalesio Madero Ah sí, tenemos aquí el párrafo con el que inició El discurso del plan de San Luis Del señor Francisco Indalesio Madero En 1910 Que dijo así Los pueblos en su esfuerzo constante Porque triunfen los ideales de libertad y justicia Se ven precisados en determinados momentos históricos A realizar los mayores sacrificios Muy bonito Porque él yo creo que ya sabía lo que iba a pasar Y aún sin embargo, como dicen algunas personas Pues aún sin embargo no se rajó Y qué tal los flores Magón Y qué tal todas las personas que fallecieron por darnos libertad Sí, pues esto en 1910 ya fue Esa explosión de la necesidad de alcanzar esa justicia social Porque ya la sociedad mexicana había pasado por momentos muy difíciles Después de la independencia de México Cien años exactos después Se monta una guerra civil llamada Revolución Mexicana Que fue el primer conflicto armado del siglo pasado Esto inició en 1910 Pero no hay que perder de vista Otras situaciones que pasaron Por ejemplo, hay antecedentes De los mineros de Cananea en Sonora En junio de 1906 Que también fue una tragedia Es imposible también olvidar La textilera de Río Blanco El 7 de enero de 1907 En Orizaba, Veracruz Donde estas huelgas Que tanto mineros como textileros protagonizaron Hubo saldo de muertos y heridos Ya el país estaba Inconforme Inconforme Ya estaban pasando muchísimas Muchísimas Abusos, necesidades, calamidades Recordar también Las tiendas de raya famosas Donde nunca terminabas de pagar tu deuda No, pues tenías que comprar a fuerzas En la tienda de raya De los patrones De los amos Y luego Pues se te acababa lo que tenías Y te iban apuntando Te fío Y me lo pagas con trabajo Imagínate vivir así Pues el pueblo se hartó También de ser explotado Por los Por los meros meros Yo vengo de familia de agraristas Las que arriesgaron su vida Por tener sus propias tierras Las que antes les trabajaban A los ricos A los hacendados Bueno, pues ahora eran de ellos Y es cierto Que Lázaro Cárdenas Les daba un rifle Y cuando envió las armas A San Buenaventura Mi hermano Pancho García El mayor Tenía 13 años Oiga señor ¿Cuántos años tiene su hijo? 13 Ah, ahí le va su 30 30 también Como estaba tan largote Bien alto Pancho García No, pues le dieron su 30 30 Y ya de ahí en delante Pues ya Ya Habría que defenderse De las guardias blancas Que los campesinos Andaban arando Andaban cultivando sus tierras Y de pronto Las guardias blancas Pagadas por los hacendados O sea, sicarios Te venadeaban Ni siquiera te mataban de frente Ni nada, no Te venadeaban Desde lejos Escondidos Y sabes Y el suelo Y entonces Pues todo eso fue muy feo Había Cuando firmabas Tu compromiso Con la agraria Quería decir Que tu vida Iba de por medio también Ya cuántos no mataron Allá por mi tierra Todo Todas estas situaciones Que ya fueron Post-revolucionarias Nos dan una idea De que Se combatió Se hizo la revolución Se intervino también La revolución cristera Poquito después De la revolución mexicana Y fue hasta 1900 A mediados de 1930 Con Lázaro Cárdenas Cuando ya comenzaron A repartirse tierras Y a empezar a cumplir Parte de los objetivos principales Por los cuales inició Este movimiento armado Y es también muy interesante El observar En la historia Como esta revolución Esta guerra civil La hicieron los campesinos La hizo la gente Los obreros Los obreros Que no tenían Mucha instrucción militar Sin embargo Tenían muchas ganas De salir adelante Y de dejarle A sus hijos Un México mejor No, y otra cosa En los pueblos En los ranchos No hay campesino Que no sepa Disparar una chispeta Un rifle 22 O una pistola Son campesinos Y por más pobres que sean Le piden prestado El rifle Al primo hermano Y ponen unas botellas Y a quebrarlas Entonces Si saben Disparar No sabrán técnicas Así como Los meros Meros generales Pero si saben Tirar Con armas Ya los obreros Por ejemplo De la textil Veracruzana Pues Veracruz También es una tierra brava Pues si Veracruz Tuvo oportunidad De defender La entrada del país En muchas ocasiones En diferentes invasiones Entonces ellos Tienen hasta un fuerte Tenían Varios fuertes Varios fuertes Por su historia Tenían una preparación Digamos Más hacia la ofensiva Y a la defensiva Entonces Estaban un poco más Preparados en ese aspecto Que en el bajío Que en el occidente Del país Entonces pues Hubo que adaptarse Desde todos los ámbitos También las mujeres Tuvieron que adaptarse Las que salían al frente A luchar con su hombre O por su familia Y las que se quedaban en casa También Sosteniendo La sociedad Que quedaba La sociedad civil Que quedaba en las ciudades Mientras todo el país Se debatía En estas Célebres batallas Fíjate que cuando hicimos Las cantinas En Veracruz Estén pendientes Aquí les vamos a anunciar Que cuando vayan saliendo En nuestro Jalisco TV Fuimos A hablar De esos fuertes Que hay ahí ¿Cómo les llamaste tú? Sí Son fortalezas Fortalezas Sí Lo mismo se ve En San Juan de Puerto Rico Esas fortalezas Porque por allá Le llegaban también Sí Claro Entonces tenían que defenderse Pero cañones y grandes No chiquitos Como los de mi pueblo No 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 Cañones Cañones Claro Sí Bueno maestro Pues vamos a continuar Escuchando Más de estos corridos Todo este movimiento armado Dio origen No origen Dio más realce A este género musical Que son los corridos Que ya venían Desde muchísimo tiempo antes Pero que nos daban Las noticias rápido Desde un juglar Llegaba Y te contaba Lo que había pasado En el siguiente rancho En el rancho anterior En el pueblo En la ciudad No tiene el anterior En el anterior Aunque ya estaban A poco mandaban avanzadas Y ya les decían Oye Está pasando esto ¿Verdad? O va a pasar El día 10 Bueno Pues vamos a escuchar De la autoría Del señor Pepe Albarrán Sí Y en las voces Del dueto América Ah bueno La tumba de Villa Muy bien Vamos a escuchar Cuántos jugueros Si dicen son tres Vio pasar Pero qué triste Cantan esas Avecillas Van a Chihuahua Y a llorar Sobre Parra Donde descansa El general Francisco Villa Llorando al ver Aquella tumba Donde descansa Donde descansa Para siempre El general Sin un clave Sin flor ninguna Son hojas secas Que le ofrende El vendaval De sus dorados Nadie quiere recordar Que Villa duerme Bajo el cielo De Chihuahua Solo las aves Que gorgean Sobre Parral Van a llorar Sobre la tumba Abandonada Solo uno fue Que no ha olvidado A su sepulcro Su oración A murmurar Amigo fiel Vuelvo en dorado Grabo en su tumba Estoy presente General Canten jilgueros Canten jilgueros Y se enzontlen Sin parar Y que sus trinos Se oigan en la serranía Y cuando vuelen En el parral Descansa Villa En el regazo Del lugar Que tanto amor Tragitos de inspiración Tragitos de inspiración Desde el rincón De una cabina Regresamos Salud Con unos tragitos De música Para el alma Continuamos En el rincón De una cabina Caballo Prieto O Zabache Como olvidarte Te debo la vida Cuando iban a fusilarme Las fuerzas leales De Pancho Villa Era una noche nublada Una avanzada Me sorprendió Y tras de ser Desarmado Fui sentenciado Al paredón Ya cuando estaba En capilla Le dijo Villa A su asistente Me apartas Ese caballo Por educado Y por obediente Sabía que no me escapaba Y solo pensaba En la salvación Y tú Y tú Mi Prieto A Zabache También pensabas Igual que yo Recuerdo que me dijeron Pide un deseo Pa' justiciarte Yo quiero ser Yo quiero ser Fusilado En mi caballo Prieto A Zabache Y cuando en ti Y cuando en ti Me montaron Y prepararon La ejecución Ni voz de mando Esperaste Y te abalanzaste Frente al pelotón Con tres balazos De Mauser Corriste a Zabache Corriste a Zabache Salvando mi vida Lo que tú hiciste conmigo Caballo amigo No se me olvida No pude salvar La tuya Y la amargura Me hace llorar Por eso Prieto A Zabache No he de olvidarte Nunca jamás Muy bien Que sabrosa interpretación De Don Gilberto Valenzuela Con ese vocerrón Que yo no sé En qué tono cantará Pero llega Muy alto En su tesitura Y los vibratos Todo tan serio Y él no echa Guacos Ni gritos Ni anda diciendo Échenle muchachos Nada Serio Este Pues Que Que sabrosa Muy bonita Interpretación Y este corrido El caballo Prieto A Zabache Famosísimo Es de la autoría También del señor Pepe Albarran Ah Ese si es conocido Para que veas Ah pues También Es importante Mencionar Que Un 17 de noviembre Un día como hoy Fallecí en 1994 Ese señor José Albarran En la ciudad de México Sus cenizas reposan En una urna dorada Depositada En la iglesia Patrocinio De San José Ubicada En Coyoacán Bonito pueblo Bonito pueblo El señor Pepe Albarran Nos dejó Un legado De 400 canciones O tal vez más Bueno Entre canciones Corridos Tenía de todo Eso es pasión Así es de que Vamos a investigarle Un poquito más Para ver si Le dedicamos Un programa Como no Y por lo pronto Cuántas otras compuso Por ejemplo Le compuso Específicamente A Lucha Reyes Todos Hemos de Jalisco Pues en qué año Empezó a componer Bueno Él Empezó a componer En la década De los 30 Muy joven Él nació En la ciudad De Kutzamala Guerrero Sí Entonces Desde muy chiquito Él Tenía un vecino Que casualmente Era maestro De música Entonces El niño A los 5 años Ya escuchaba Y ya sentía La necesidad De también El interpretar Un poquito Pues Melodías Y así fue Como empezó Y ahí va la historia Entonces Vamos a A prepararle Un programa Especial Al Al señor Pepe Albarrán ¿Quién iba a creer Que él haya compuesto Algo que interpretó Lucha Reyes? Sí Entonces Pues en qué año Nació No me acuerdo Él nació En 1921 21 21 Y esta grabación Es como del 36 ¿Verdad? La de Lucha Reyes La de Lucha Reyes Es del 42 Más o menos Ah, 42 Sí, más o menos 41, 42 Por ahí va la historia Entonces De hecho Cuando ella Fallece Él Le Le puede mucho Como decimos aquí Sí, ¿no? Y se retiró Un tiempo De De componer Y todo esto Entonces Es muy interesante Una relación Una relación muy cercana Muy Muy bonita Y pues bueno Esa es parte De la historia Del señor Pepe Albarrán Y sus corridos Famosísimos Y bueno Tenemos también Saludos Maestro A ver Mire El señor Sergio Muñoz Me suena Claro Saludos Dice Excelente programa Saludos a ustedes Muchas gracias Y a las familias Rentería de Colotlán Y Muñoz de Nochistlán Ambas Avecindadas En la Perla Mi tocaya En la Perla Tapatía Sí Pues muchísimas gracias Por escucharnos Sergio Te mandamos un saludote Abrazos Sergio Abrazos Buenas tardes Don Cornelio y Perla Qué programa Tan revolucionario Qué bueno Que dediquen Un programa entero Para recordar Esos increíbles Corridos De la revolución Saludos Desde Zapotiltí Jalisco Y saludos También para Fabián Pelayo Eso El Bamba El Bamba Exactamente Qué bueno Que lo vaya Oye Si no sigue El señor Sergio Pérez Nos dice Lo felicito Por su excelente programa Que Dios Nos lo guarde Muchos años Para que nos siga Deleitando Con su excelente trabajo Saludos cordiales Muchas gracias Saludos también Al ingeniero Mario Que nos está escuchando En Aguascalientes Y hasta nos mandó Un pedacito De un corrido En un video Aquí por Whatsapp Muchas gracias Muchas gracias Dígame maestro Me decía No se me fue La onda Es por la edad ¿De verdad? Bueno Es por la edad Y porque bueno También hay una cosa Y creo yo Que es importante Invitar a quien Pueda vacunarse Contra la influenza Yo ya fui Y me llevo Perla De la mano Pero ahí voy El maestro García Ya se vacunó Y resfriado Pero yo creo Que si me hace Porque ya he pasado Algunos años Que por flojo No me vacuno No hombre Me tumba Una semana Luego resucito Y como que ya voy bien Y otra vez Dije ¿Y por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Si alguien Me va a vacunar Pues sí Entonces Si usted tiene La oportunidad La vacuna Contra la influenza Es gratuita En los centros De salud E instituciones De salud Pública En todo el estado Entonces por favor Anímese A vacunarse Contra ellos Y bueno Mientras se animan A vacunarse Les vamos a dejar Otro corrido De otra Mujer Que Que tiene Una vida Fascinante ¿No? Tuvo una vida Fascinante Que también Le tocó andar En la bola Directamente Así Echando bala Y con todo Exactamente A ella no le platicaron Ella estuvo allí Ella nació en Durango Y estamos hablando De la señora Graciela Olmos La bandida Que le decían La bandida Porque su primer esposo Dentro de La bola revolucionaria Así le decían El bandido Entonces a ella Se le quedó Ese mote Graciela Olmos Es un nombre Que ella adoptó Años después Ese no es Un nombre real No es un nombre De pila Y bueno Tuvo una vida Increíble Donde llegó Donde llegó a cantarle Hasta al Capone Con quien tuvo Negocios En la época De la prohibición Una vida fascinante Bueno pues Sí Oye Y este ¿Qué más? Vamos a escuchar De la autoría De la autoría De la señora Graciela Olmos Graciela Olmos Y con la interpretación Del señor Miguel Aceves Mejía Otro grande De Chihuahua Me encanta Cómo canta este hombre Ah pues Es lo que te iba a comentar Ese El corrido Del Siete Leguas Sí Pero no era caballo Era yegua Y ya ves Cómo nos cambian También Esa es otra situación Que no era No era caballo Era yegua Nos discriminó Esa mujer A los hombres Bueno pues Ella no especifica eso Pero ya investigando Todo esto Resultó que es No necesito investigar Para ver que nos hizo A un lado Las mujeres Se están empoderando Demasiado No pues no No nos estamos empoderando Ya lo somos Empezando con Perla No ya tienen el poder Qué bueno Ya lo somos Yo estoy de acuerdo Porque mi mamá Sufrió mucho Con mi papá Pues vamos a escuchar Este corrido Para quitarnos De tristeza Sí Siete leguas El caballo Que Villa Más Estimaba En la estación de Irapuato Cantaban los horizontes ¡Ay, Chihuahua, cuánto apache, cuánto indio sin guarache! Oye tú, Francisco Villa Oye tú, Francisco Villa ¿Qué dice tu corazón? ¿Ya no te acuerdas valiente que atacaste paredón? ¿Ya no te acuerdas valiente que tomaste a torreón? Como a las tres de la tarde Como a las tres de la tarde Como a las tres de la tarde Silbo la locomotora Arriba, arriba, muchachos Pongan la ametralladora Pongan la ametralladora Como a las tres de la tarde Como a las tres de la tarde Como a las tres de la tarde Silbo la locomotora Adiós, Torres de Chihuahua Adiós, Torres de Chihuahua Adiós, Torres de Cantera Ya vino Francisco Villa A devolver la frontera Pues no fue la bandida Que anduvo con Pancho Villa De Chiquilla Anduvo con Los Dorados de Villa Ah, pero no conoció a Villa Pero no conoció directamente a Francisco Villa Según lo que se ha relatado Sí, porque un niño en una historia Que corrió a hablar con Pancho Villa O algo así Ah, Víctor Cordero Ah, sí Ese fue Víctor Cordero Y él se lo admitió ya en las filas Sí, Víctor Cordero Cuando era niño en la Ciudad de México Y con todas estas leyendas Que se tejían a través de estos grandes héroes De la revolución Como Francisco Villa Emiliano Zapata Venustiano Carranza Y los que vinieron después Como el general Álvaro Obregón Y bueno, pues todos los subsecuentes Platicaba el señor Víctor Cordero Que él era un niño Y siempre escuchaba en la Ciudad de México Que Pancho Villa te daba tu carabina 30-30 Y ya, como ya estabas armado Ya no ibas a tener hambre ni necesidades Porque él te iba a proteger Entonces, como estaban en una situación Pues muy precaria Él y su familia Pues él tenía la idea De irse con Pancho Villa Para que le dieran su carabina Y ya su familia no padeciera Entonces, por azares del destino Le tocó ver a Pancho Villa En algunas de las diligencias Que el señor hacía Cuando ya iba a la Ciudad de México Y tuvo la oportunidad de cruzar palabras con él Y pues el señor se le hizo Pues le hizo muy chistoso Lo que le decía el niño Y en algún momento de su vida Ya un poquito más grande Porque eso sería más o menos como a los 10 años Un poquito más grande Sí se enroló en las filas de la Revolución Y anduvo ahí Y eso dio pie a que escribiera también Con tanta precisión Muchos de sus corridos Entonces sí El señor Víctor Cordero Anduvo ahí en la Revolución Oye, pues qué historias, ¿verdad? Sí Y la admiración de alguien Que se hace famoso Como Pancho Villa Cuando vas a otros países Lo primero que te dicen es Pancho Villa Cantinflas Y Jorge Negrete También a Zapata lo mencionan Bueno, a mí me lo mencionaron En algunos lugares Sí, no, pero En general es Pancho Villa El que recuerdan más Es como el más mediático Sí, bueno, pues este Y le hicieron mucha publicidad también Acuérdate de esa foto maravillosa Donde parece que se va a ladear O a caer a su lado derecho Pero no, está Está Pues hay hasta grabaciones Pancho Villa era un enamorado del cine Cuando le De hecho Se dice Que llegó a cambiar Los horarios de las batallas Para que hubiera buena luz Porque lo filmaban Cuando Hasta sabía que Cuando Bueno, pues es que El que lo El que contrató O obligó No sabemos A filmar Sus batallas Pues le decía Sabes que es que En la noche No se ve nada No te podemos iluminar No lo vemos No lo obligó Porque eran estadounidenses Que vinieron Y Si lo hace Si tu batalla Es de tal hora A tal hora Pues sales mejor Entonces Se dice que Llegó a influir En él Esta situación De Del cine Accedió a que le Filmaran sus batallas Algunas de sus batallas No sabemos Si también dio Alguna entrevista Y se haya quedado Yo creo que sí Porque no Se haya quedado ahí En algún carrete De De estas Personas Pero eso era muy importante Para que se quedara escondido Debería de salir Y ver Su opinión Ojalá 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 Y lo hubiera Para tener una Conocer su voz Claro Y Y su manera De expresarse De pensar Y todo esto Y bueno Hablando un poco De la historia De los corridos Tengo por aquí Algo que Que recopilé Para Una participación Que tuve En Jalisco En la Hora Nacional El año pasado Entonces Después Del prólogo Del plan De San Luis Dice Dice aquí Así Iniciaba Nuestra guerra Revolucionaria Desde Chihuahua Francisco Villa Y su división Del norte Desde el sur Su caudillo Emiliano Zapata Cientos De acontecimientos Sucedían en el país En aquellos años De incipiente O nula Modernidad En las comunicaciones Fuera de las ciudades Principales De cada estado En aquellos pueblos Y rancherías Las noticias Llegaban volando No por el moderno Telégrafo Carta Ni mucho menos Un teléfono Llegaban volando En notas musicales Y en voz De trovadores andantes Que narraban Los acontecimientos Cercanos y lejanos Y a ese género Le llamaron Corrido Así de importante Es el corrido Sus historias Y sus intérpretes En esta época Precisa De nuestra historia Fue un medio De comunicación Confiable Rápido Ingenioso Y directo Para dar a conocer Los hechos Acontecidos Y mantener Al pueblo Informado Los corridos De la época Por lo general Hablaban De los siguientes temas Los héroes Revolucionarios Y sus personajes Históricos Las mujeres Soldaderas Y guerrilleras Los caballos Y las gestas Heroicas Esto es Principalmente El tema De los corridos De aquella época Y buena parte De lo que estamos Escuchando Si como no Pues las mujeres Participaron Y bien Hasta se iban Con sus cuanes Esas fotos Donde van Con sus canastas Llenas de comida Allá con su cuán Son bellísimas Trepadas en los trenes Como podían Y de los dos bandos Se ven De los dos bandos Afuera de De los cuarteles O dentro de los cuarteles Fueron soldaderas Fueron guerrilleras Fueron Quienes alimentaban A la tropa Fueron enfermeras Fueron Ese sustento Moral Emocional Para los Los guerreros Que salían Si A la batalla Y cuando no había más Ellas también le entraban Si Y es muy Común Ver fotografías De estas Jóvenes En su mayoría Si Con sus carrilleras Su Su rifle Su metate Su comal Hasta el metate Se llevaban Su reboso Todo Ellas se llevaban Todo Para Donde llegaban A acampar Y empezar a echar Aunque sea tortillas Bueno pero los metates Son pesadísimos Pues se llevaban Yo creo que iban burros Cargados con eso Pues irían En burros Caminando Con sus comales Como sea Pero ellas También hicieron Nuestra revolución Si claro Pues un saludo Un saludo a todas Esas mujeres Las recordamos Con cariño y orgullo Seguro que si Bueno pues vamos Al siguiente corte Y regresamos Seguro Uno derecho Para el corazón Aquí En el rincón De una cabina Regresamos Estamos sirviendo Ya la del estribo Y seguimos aquí En el rincón De una cabina Año de mil novecientos En el trece que pasó Murió Benito Canales El gobierno lo mató Andaba tienda por tienda Buscando tinta y papel Para escribirle una carta A su querida Isabel Dijo Benito Canales Saliendo de Villachuato Mejor veré a mi querida Que se quedó en Surumuato Contestó Jesús Ibarra Vete con mucho cuidado Vete con mucho cuidado Mañana a las diez Nos vemos en el ojo De agua mentado Al llegar a Surumuato Su querida le avisó Benito Te andan buscando Eso es lo que supi yo Don Benito contestó Con sin igual arrogancia Aunque fueran cien rurales Yo los espero con ansia Regresó para su casa Con mucha resolución Preparó muy bien sus armas Y esperó a la comisión Cuando el gobierno llegó Todos venían preguntando ¿Dónde se encuentra Canales? Que lo venimos buscando Una mujer tapatía Juela que les dio razón Ahorita acaba de entrar Váyanse sin dilación Cuando la tropezó yo Pronto rodearon la casa Esa ingrata tapatía Fue causa de su desgracia Después marcaron el alto Gritando a los federales ¡Viva el supremo gobierno! ¡Muera Benito Canales! Les respondió Don Benito ¡Hora diablos del infierno! ¡Viva Benito Canales! ¡Muera el supremo gobierno! Salió Benito Canales En su caballo retinto Con sus armas en las manos Peleando con treinta y cinco Principió a tirar balazos A todos los federales Matando hombres y caballos Y haciendo barbaridades Decía Benito Canales ¡Entren pelones malvados! Que yo no les tengo miedo Aunque vengan bien armados Dijo el padre Capellán Yo lo voy a apaciguar Ya no pelíen con Canales Pues lo voy a confesar Al pobrecito del padre Le contestó el coronel Si no le quitas las armas Hoy mueres junto con él Sejó andando de rodillas A encontrar a Don Benito ¡Hijo de mi corazón! ¡Apacíguate tantito! Dijo Benito Canales Padrecito de mi vida ¿Cómo es posible Que venga a encontrarme De rodillas? Le contestó el capellán Yo te vengo a confesar Quiero que dejes las armas Porque al fin te han de matar También deberías hacer Un acto de contrición A ver si por ese medio de Dios Alcanzas perdón Se bajó de su caballo Todo muy arrepentido Nomás se puso a pensar En tanto muerto y herido Pa' poderlo confesar Primero lo desarmó Le quitó las carrilleras Y luego lo confesó Decía Benito Canales Ya después de confesado Quiero pelear otro rato Ahora que estoy descansado Pero el padre capellán No le dejó más decir Hijo Si tomas las armas Yo también debo morir Le respondió Don Benito Por mí no se ha de perder Por rescatarle su vida Ya no haré yo mi deber Luego Benito Canales Dijo al cercano soldado Hagan de mí lo que quieran Ahora que estoy desarmado Se atusaba y sonreía Y le decía a la cordada Soy de puro Guanajuato Pero ahora No valgo nada Los rurales lo apresaron Llevándolo a su muato Y al despedirse del padre Envió a Isabel su retrato Luego formaron el cuadro Y no quiso ser vendado A la derecha del padre Quedó al fin Bien fusilado Decía Benito Canales Cuando se estaba muriendo Mataron a un gallo fino Respetado del gobierno Cuando sus fuerzas Llegaron al ojo de agua mentado Ya a Don Benito Canales Lo encontraron sepultado Decían que cargaba El diablo en una caja de bronce Y el mero diablo Que traiba Era su fusil del once Aquí termina El corrido De Don Benito Canales Una mujer tapatía Lo entregó a los federales Ya con esta me despido Al pie de bellos rosales Aquí se acaban los versos de Don Benito Canales Ya con esta me despido Al pie de bellos rosales Aquí se acaban los versos de Don Benito Canales ¿Qué tal? ¿Qué tal maestro? Bueno pues Tengo aquí Una descripción Sobre este corrido A ver Es bastante amplia Es de una universidad en Texas No importa También el corrido es larguísimo ¿Cuánto dura? Siete minutos Fíjate Pues ya casi nos andamos yendo Ya casi nos estamos despidiendo Pero no Eso dale salida por favor Desde Texas Desde Texas Sí En Houston Houston ¿Sabías que ahí está la mayor cineteca Con nuestro archivo mexicano de cine? Sí En Houston está Por cierto maestro El señor Salvador Vargas Pelayo Sí Le manda saludos Y que se mejore pronto Ahí la llevamos Ahorita como ando medio débil Ya me quebraba con ese corrido Sí Es que es muy interesante Y en todo lo que viene aquí Este Al final nos dicen Que a pesar de las discrepancias Entre historiadores Sobre la vida real de Benito Canales El corrido todavía Cumple con lo que Pues es un corrido De bandidos heroicos Pre-revolucionarios Según el corrido Canales tenía bastante protección de la gente Pues suficiente para andar De tienda en tienda Buscando tinta y papel Canales fue capturado Por la traición de una mujer Típico para un bandido Aunque en este caso La mujer traidora no era la amante La señora Isabel Pero de todas maneras Es una mujer Quien tiene la culpa Si Benito nunca hubiera salido A ver a Isabel La mujer tapatía Nunca habría podido Cometer la traición El corrido también muestra El heroísmo de Benito Canales Pues Él demuestra todas las cualidades Que se esperaba Que se esperaba La gente de un héroe Primero Le importaba escribir Y ver a su amante Hizo sacrificio Por causa del amor Segundo Luchó solo Contra el 40 federales Con tanta ferocidad Que el coronel De la tropa Mandó tocar el clarín Un hecho muy heroico Tercero Él mostraba Respeto a su religión A las autoridades De la iglesia Y a los inocentes Él cedió a sí mismo A los federales Solamente porque El padre capellán Le suplicó a Canales Que se entregara Y dejara la violencia Este corrido Enseña al hombre De la comunidad Las calidades Que debe mantener El corrido También apoya La oposición Al gobierno La parte más emocionante O sea La parte Preposicional Está en las dos estrofas Hacia el final Donde Benito Canales Grita sus últimas palabras Decía Benito Canales Salgan diablos del infierno Viva Benito Canales Muere el supremo gobierno Decía Benito Canales Cuando se estaba muriendo Mataron un gallo fino Que respetaba El gobierno Entonces Pues muy interesante Este Este corrido Y todas las Investigaciones Que se han hecho Para saber Quién fue Benito Canales Y qué hizo Pero al final Pues lo que ha sobrevivido Y todos conocemos Es este Corrido Famosísimo Pues Decía Octavio Paz Que lo único Que quedaba De las iglesias Eran las catedrales Verdad Lo que se haya dicho Rezado Todo eso Entonces Cuestiones Bueno Pues se iban acabando Y ya Ahora Muchas catedrales Góticas En la ciudad En Europa Se están utilizando Como Pues como Pams Para vender cerveza Para bailar Son centros Son centros De todas maneras Cumplen con su función De ser centros De unión Para la comunidad Pues sí La comunidad La gente se reúne Antes se reúne Para Para orar Y ahora Se reúnen Para alivar Y decir Cheers Bueno Bueno Para que veas Como cambian los tiempos Pues cambian los tiempos Pues estamos llegando ya A la recta final De este programa Sí Especial Vamos a comenzar Este fin de semana Con los festejos De De esta Gesta Heroica Nacional Y Pues va a haber Un correspondiente Puente Ojalá todo el mundo Se divierta Se cuide Y nos escuchamos El martes Bueno Saludos a mis padres Un Mi padre Mi madre Nació en 1902 Y mi padre en 1903 Sí Entonces me contaban De las dos revoluciones Especialmente mi mamá Que le llevaba un año A mi padre Y vieron todo eso Entonces Pero eran Tan revolucionarios Mi padre era granista Que luego no escogieron El día 20 de noviembre Para morir Los dos Claro Coincidentemente Los dos murieron El 20 de noviembre Pero mi padre Se adelantó Este 15 años A la muerte De mi madre Y recordamos también A un joven Llamado Andrés García Que se fue de este mundo Un 21 de noviembre Así es También Sí En paz descansen Todos ellos Todo por el pleito De un mariachi Nos gustará el mariachi Y a los García Ramírez O no Bueno pues hablando de eso Nos despedimos Sí Con uno de los mejores mariachis De este país Claro Vamos a escuchar De la autoría del señor Genaro Codina Que fue cohetero Y arpista En Zacatecas Sí Con el mariachi México De Pepe Villa Orgullo de Zapotiltic Jalisco La marcha de Zacatecas En mi tierra Los coheteros decían borrachos Hasta el martes Hasta el martes Gracias Chau Chau ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!